Para aprender a utilizar el ensamblador integrado de WinApe vamos a hacer el reto 1.1 como ejemplo. Vamos allá. Bien, ya conocemos nuestro reto, ya sabemos pintar píxeles en pantalla y de hecho esto además sabemos hacerlo directamente en código máquina, en el lenguaje que entienden nuestros ordenadores. Sabemos que si ponemos este programita en una dirección de memoria podemos ejecutarlo y que este programa en concreto va a pintar estos 4 píxeles de color rojo y sabemos entenderlo además. Sabemos que esto de aquí es una instrucción que mete en el registro A en el acumulador el valor FF. Sabemos que esto es otra instrucción que lo que hace es meter lo que hay ahora mismo en el acumulador en esta dirección de memoria, en C000 y sabemos que esto es otra instrucción que lo que nos hace es un bucle infinito porque está saltando todo el rato a esta dirección de memoria y ejecutándose una y otra vez. Lo entendemos perfectamente y sabemos que si esto lo tecleamos por ejemplo en nuestra dirección 4000 de memoria, tecleamos nuestro programa, ya lo tenemos ahí listo para que el ordenador lo ejecute, lo hemos introducido en la memoria y solo le tenemos que decir al contador de programa, ponte en la dirección 4000 y él solo empezará a ejecutar una a una todas las instrucciones que hay aquí, irá leyendo los bytes uno a uno e irá ejecutando. Esto ya lo entendemos, pero es que además nosotros hemos estado analizando nuestros programas de esta otra forma que es en el formato de desensamblado que nos da WinApe. Aquí vemos nuestro código máquina y justo al lado hemos estado viendo, porque nos es más fácil entenderlo, esto de aquí que es exactamente el código ensamblador. Es más fácil para nosotros entender LDA, FF y con eso entendemos que el valor FF se tiene que guardar en el registro A que acordarnos de que eso es 13FF. Aunque ahora nos hemos acostumbrado bastante a escribir esto, en realidad esto de aquí es bastante más fácil de escribir, de leer y de entender. Y claro, ahora surge la pregunta, si esto y esto nos resultan equivalentes, ¿por qué no escribimos esto directamente? Bien, pues eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, pero tenemos que recordar que el ordenador esto no lo entiende, esto es simplemente el cómo nosotros interpretamos el código máquina que está aquí al lado, el ordenador entiende esto exclusivamente. Con lo cual, si nosotros escribimos esto, lo que hace falta es traducir primero para que el ordenador reciba esto de aquí, que es lo que tiene que interpretar. Bien, pues eso es lo que va a hacer el programa ensamblador que está integrado en WinApe. Vamos a ver cómo funciona este proceso. Nosotros empezamos en el proceso de ensamblado en WinApe abriendo un editor. WinApe tiene un editor común y corriente, igual que el notepad de Windows, igual que cualquier editor que podamos utilizar, en el que tenemos un cursor y escribimos simplemente código ensamblador. Escribimos lda, ff, ld paréntesis, almohadilla, c00, a, y escribimos jr dólar, que ahora veremos lo que es exactamente dólar. Pero esto podemos entenderlo como nuestro programa escrito en ensamblador. Ya no estamos escribiendo código máquina, no hace falta que pongamos 3eff, ni que pongamos 32. Nosotros escribimos esto y ahora lo que hacemos es guardarlo en formato de archivo de texto. Así podemos guardar nuestros programas en ensamblador en archivos de texto, en todos los que queramos, y tenerlos clasificados en nuestro sistema de ficheros cómodamente. Esos archivos de texto es lo que necesita el programa ensamblador, que no es más que un programa que va a traducir esto a código máquina, que es lo que el ordenador entiende. Así es que nosotros le damos este fichero, una vez lo hemos editado, al programa ensamblador. Y el programa ensamblador lo que hace es un proceso de traducción línea a línea. Igual que nuestro ordenador interpretaba instrucción a instrucción, el ensamblador lo que hace es venir a la primera línea y decir lda, ff, y como veis la tiene aquí. Está en la línea 2, como veis aquí, porque la primera está en blanco. Y lo que hace es traducirlo a lo equivalente en código máquina. Él entiende que lda, ff es 3e, ff. Lo mismo hace con la siguiente línea, que es la línea 3, como veis. Coge ld, paréntesis, almohadilla, c0000, a, y lo traduce por la instrucción 32. Y a continuación, coge jr$ y lo traduce por nuestra instrucción 18f. Con lo cual ya tenemos nuestro programa y lo que tenemos es un programita ensamblador muy útil que nos va a permitir escribir nuestros programas directamente en lenguaje ensamblador y él se va a ocupar de traducirlo a código máquina para evitarnos a nosotros tener que escribir directamente en código máquina. Además, eso tiene otra serie de ventajas, el escribir directamente en lenguaje ensamblador, que las iremos viendo a partir de ahora. Una vez el programa ensamblador ha traducido, lo siguiente que hace es escribirlo directamente en la memoria, igual que lo habríamos hecho nosotros. De hecho, este programa puede escribir lo que traduce a la memoria o puede escribirlo en un fichero para que nosotros después lo utilicemos también. Pero por el momento lo que vamos a utilizar es su función de escribir lo que traduce a la memoria. Es decir, nosotros ya no nos vamos a ocupar como estábamos haciendo hasta ahora de abrir el depurador y de escribir directamente en la memoria. Lo que vamos a hacer es escribir nuestro programa aquí y pedirle al ensamblador que haga todo el proceso por nosotros. Bien, vamos a ver esto directamente haciéndolo como ejemplo. Aquí tengo el WinApe y lo que vamos a hacer es abrir el editor que tiene del ensamblador. Aquí veis que hay un menú Assembler y aquí hay una opción Show Assembler que tiene además el comando rápido F3. Así es que podemos darle aquí o podemos pulsar F3 y nos aparecerá este editor. Con este editor lo que podemos hacer son cosas tan sencillas como en el menú File, poner New y tenemos un nuevo fichero como en cualquier editor, como si fuera el blog de notas. Y ahora simplemente ponernos a escribir nuestro programa. Voy a focalizar y decir, bueno, vamos a empezar. Nuestro programa es LDA, almohadilla FF. A continuación, LD para guardar en la posición de memoria C000. A ver si lo escribo bien. Lo que hay en A. Y a continuación ponemos esto que ahora vamos a entender lo que es. Esto, una vez está escrito, son nuestras órdenes y aquí tenemos un menú Assembler que nos permite ensamblar el código que hemos generado. Tiene una primera opción a la que le damos y veréis que lo que hace es ensamblar. Aquí está el proceso. Como veis, ha cogido igual que veíamos antes nuestro programa que está aquí y lo ha traducido a código máquina. Y además nos da una serie de informaciones como por ejemplo esta que es la más importante, que es que no hay errores. Claro, si pensamos que ahora podemos escribir lo que queramos en el editor, podríamos escribir sin querer cosas que no sean traducibles a código máquina. Podemos equivocarnos y poner una instrucción mal. Si eso ocurre, el ensamblador detectará que efectivamente eso es un error, que eso no es una instrucción de código máquina, que no se puede traducir. Bien, una cosa importante que vamos a ver también. Fijaos esto de aquí. Esto de aquí es la dirección de memoria donde el ensamblador está poniendo el código máquina que traduce, que por defecto lo pone en la posición 0. Bien, esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el ensamblador lo que produzca, lo produzca en nuestra dirección 4000. Además de ponerle código ensamblador para que él traduzca a código máquina, le podemos dar más órdenes al programa ensamblador, porque como es un programa y como hace cosas antes de escribir el código máquina, le podemos dar órdenes a él, órdenes intermedias. Eso se llaman directivas y en particular hay una que utilizaremos mucho, que la podemos poner aquí la primera y que es la directiva ORG. Esta directiva, orden para el programa ensamblador, lo que le dice es oye, a partir de esta línea, todo lo que viene a continuación está en la posición 4000 de memoria. Por eso ORG, que es de origin o origen en inglés. Y si os fijáis ahora cuando le dé a ensamblar, veréis que lo primero que hace con esa línea ORG es, eso no lo traduce a nada en código máquina, esto simplemente es un indicador para nosotros que dice que a partir de ahora, el resto de instrucciones van a la posición 4000 de memoria. Y entonces él solito coge nuestro programa y lo escribe en código máquina en la dirección 4000 de memoria. Y claro, la primera instrucción es 4000, la siguiente en 4002, la siguiente en 4005. Así es que esto ahora podemos verlo tranquilamente si abrimos nuestro depurador y nos vamos a la posición 4000 y veréis que en la posición 4000 ya ha introducido el solito nuestro programa. Así es que si ahora simplemente ponemos como ya sabemos 4000 en nuestro PC y cerramos el depurador, veréis que ya tenemos los 4 píxeles en pantalla. Esto es lo que hace el programa ensamblador por nosotros. Él puede traducir todo lo que escribimos en nuestros ficheros de texto a código máquina, con lo cual nos simplifica la vida y además como es un programa le podemos dar otro tipo de órdenes para que nos ayude en esa traducción y haga cosas automáticamente por nosotros que es lo que iremos haciendo. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer y que vamos a ver ahora muy útil es la siguiente. Otra directiva que tiene el ensamblador es la directiva run, que es ejecutar. Esto no es una orden de código máquina, esto es una orden para el programa ensamblador y lo que le vamos a decir es run 4000. ¿Qué significa esto? Esto significa que ejecute en la posición 4000. ¿Y esto qué va a hacer? Cuando él haya terminado de traducir nuestro programa y ponerlo en la memoria, lo siguiente que va a hacer es poner el PC en la posición 4000 como hacemos nosotros a mano y ejecutar. De modo que si hacemos esto y veréis que aquí tenemos una orden run que es f9, esta de aquí, a partir de ahora con nuestro programa una vez lo hemos terminado solo tenemos que pulsar f9, esto se traduce y una vez traducido cuando le demos a ok se ejecutará automáticamente. Bien, y como veis nosotros ya no tenemos que hacer más nada. Ahora simplemente podemos hacer cambios a nuestro programa y decir, bueno, en realidad en vez de querer que me pintes los cuatro primeros píxeles de rojo, los quiero de amarillo. Así que voy a poner f0, pulso f9 que es la orden de ensamblar y ejecutar y al pulsar veis que se ensambla, ya me ha cambiado como veis aquí el 3FF de antes por 3F0 y cuando pulso ok veréis que se ejecuta automáticamente el programa. Si abro el depurador veréis que ahora mismo está en la posición 4005 de memoria y de hecho incluso aquí lo podéis ver en el desensamblado que se ha quedado en nuestro bucle infinito. De modo que esta es la nueva forma en la que vamos a introducir nuestros programas. Directamente lo que vamos a hacer es escribir nuestro programa en ensamblador aquí en el editor que tenemos, pulsar f9 y ejecutar nuestro programa. Nos va a ser mucho más cómodo y gracias a esto vamos a poder continuar haciendo cosas cada vez más complicadas, cada vez mejores y dentro de poco creando nuestros propios juegos. Ahora ya sabéis cómo utilizar el ensamblador. Adelante con las demás actividades de este reto, seguro que os van a resultar muy fáciles.